¡Eh, eh, eh! ¡Sayanera! ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, te grita ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, te grita Se arme curaste, te grita toda la vida Se arme curaste, te grita toda la vida Primero en tu vida, me grita Yo fui el primero, te grita Primero en tu vida, me grita Yo fui el primero, te grita Toda tu inocencia, me grita Se fue conmigo Toda tu inocencia, me grita Se fue conmigo Nunca me olvidé ¡Nera Zamba! Porque te quiero ¡Nera Zamba! Nunca te olvidé ¡Nera Zamba! Que fuiste mía ¡Nera Zamba! La Zaya es testigo Me grita, te grita La Zaya es testigo Me grita, te grita ¡Nera Zamba! La Zaya negra Que fuiste mía Esta es mi negra Esa es mi negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!